... Ya hoy vamos a presentar la segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias de la Sociedad Astronómica de Vida El tema de hoy es bastante interesante que es Astrofísica sin materia o suma y la va a presentar un especialista en la materia que es el doctor Javier Hernández del Instituto de Astronomía de la UNAM un doctor Javier Hernández, el licenciado en Física por esta facultad hizo un doctorado en Astrofísica en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido y tiene también formación profesional en el Observatorio Astrofísico y Atresi en la provincia de Italia y posteriormente pasó a ser investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM entre los principales temas que el doctor maneja, que se está en el Instituto de Astronomía y principalmente Dinámica Galáctica también, por ejemplo Estadística de Poblaciones Sistelares y Nuevas Teorías Alternativas de Cuebla le vamos a dar la bienvenida a mi doctor Javier ¿Soy bien? ¿Funciona esta cosa? Ok Bueno, pues este en efecto voy a estar hablando un poquito sobre desarrollo que hemos estado haciendo en los últimos años en el Instituto de Astronomía con colegas en otras partes también sobre tratar de averiguar exactamente qué está pasando con la gravedad a escalas muy grandes Ok Pásale Bueno, aquí son un par de citas que me gustan de Bertrand Russell y de Maynard Keynes Básicamente la primera nos dice que reconoce que cuando hacemos ciencia pues siempre trabajamos con hipótesis ¿No? Simplemente hay que estar conscientes que cuando estamos trabajando con una hipótesis no lo hacemos de la misma manera que cuando trabajamos sobre algo que sabemos o que consideramos una certidumbre absoluta ¿Ok? Siempre que estamos manejando hipótesis tenemos que estar pendientes que tal vez le estemos regando ¿Ok? Entonces hay que estar este con un ojo agarato y el otro agarato en ese sentido y eso es algo que me molesta mucho se ha perdido un poco cuando en lo que en lo que toca este asunto de la materia oscura que muchas veces se presenta como un hecho este absoluto cosa que no es podría ser pero podría no ser y la segunda pues nos habla un poquito de la inercia que hay muchas veces y la dificultad que hay en cambiar una forma de pensar a veces también porque nos hace nos da una cierta inmunidad frente a ideas locas pero a veces hay que este hay que estar pendientes de que bueno ya ok ya está aquí y a veces hay que el cambio pues se enfrenta a una reticencia bastante fuerte la próxima por favor ah bueno esta luego la vemos una de Newton para dar un poquito de contexto ¿no hay un apuntador? ok para dar un poquito de contexto este básicamente dejen empezar de dónde introduciendo de dónde sale este esquema de la materia oscura o por qué en la gráfica hasta arriba tengo una curva de rotación de una galaxia eso es básicamente una gráfica en función de la distancia de la velocidad a la que dan vuelta las estrellas en esta galaxia ok y lo que dan básicamente es que agarra para arriba y luego se queda y ese es esencialmente el resultado yo voy a estas galaxias espirales y hace una gráfica de qué tan rápido dan vueltas las estrellas como función de la distancia se da cuenta que dan vuelta esencialmente a una velocidad constante ok sin embargo la luz las estrellas de esa galaxia están muy concentradas en la parte central muy pronto se acaba el brillo se acaban las estrellas pero sin embargo la rotación sigue más o menos igual esto contrasta fuertemente con lo que pasa en el sistema solar la curva de rotación del sistema solar si quieren pues muestra una caída como bastante fuerte que es lo que llamamos una curva de rotación quepleriana básicamente mercurio va a volto madres y Plutón está bien despacito la tierra da una vuelta en un año y Plutón se tarda a 115 años en dar la vuelta o sea la velocidad a la que se mueven los planetas decrece muy rápidamente con la distancia eso básicamente es lo que da origen a la ley de gravedad de Newton y este y básicamente es lo que se espera entonces en una teoría de gravedad tipo Newton Einstein cuando te estás alejando de una cierta masa en este caso la cierta masa sería la masa de esta galaxia y sin embargo este esta caída que pluriana que se esperaba nunca se ve nunca se ha visto hasta el punto más externo que todavía se puede medir la rotación eventualmente nos quedamos sin trazadores dinámicos sin estrellas que estén dando vueltas o sin este el verbo de la galaxia que está por debajo de la sensibilidad al telescopio y entonces se deja de ver se deja de saber qué es lo que están haciendo las estrellas en esa galaxia pero hasta el último punto medido la cosa sigue plana la caída que pluriana nada más no aparece la dinámica de galaxias en cúmulos de galaxias en la segunda tengo un tambache de galaxias muchas y se están moviendo se están moviendo también experimentando una fuerza mucho mayor de la que las teorías estándar de gravedad predicen dada la cantidad de materia que vemos que es lo mismo que vemos arriba y a nivel cosmológico también necesitamos más materia o más fuerza vemos más fuerza de la que podemos explicar dada la materia que vemos y la gravedad estándar entonces una manera de ver esto es decir bueno lo que pasa es que las estrellas de esta galaxia no empiezan a mostrar esta caída kepleriana sino que se quedan dando vueltas planas a la misma velocidad porque hay mucha más materia de la que vemos ok y esto es lo que se llama la materia oscura es una especie de hipótesis ad hoc para hacer que cuadre la observación con la expectación teórica la expectativa teórica era una caída kepleriana la observación fue una curva de rotación plana y entonces gracias gracias y entonces este el hipache fue decir bueno es que hay más masa de la que se ve y la pregunta es entonces ¿qué es esa masa? no pues ¿quién sabe? la ponemos materia oscura y luego el problema es que no está faltando tantita está faltando muchísima ok ya para la parte externa la verdad es que necesitamos 20 veces más masa de la que vemos entonces empieza a crearse este esquema mental en el que el 90% de toda la materia que existe en el universo es algo que nadie jamás nunca ha visto por ningún lado entonces bueno sin embargo hay que estar conscientes de que pruebas directas de exactamente qué es lo que está haciendo la gravidad terminan pues a escalas más o menos de una milésima de parsec con las órbitas de minarias cerradas o un poco lo que está haciendo Plutón por cierto lo que está haciendo Plutón en términos estrictamente empíricos pues hay que tener un poquito de cuidado tenemos la idea de que se está dando vueltas y vueltas y vueltas sin embargo el problema de Plutón es más largo que el tiempo que llevamos de conocer a Plutón ¿no? entonces así que nos consta qué es lo que está haciendo Plutón pues en toda la historia de observación astronómica además hemos visto que Plutón haga así ¿ok? no queda rojas y vueltas y vueltas y vueltas pero bueno ha hecho así con suficiente precisión para que estemos contentos de que sabemos qué está haciendo la gravedad de aquí a Plutón oiga esas observaciones de la curva de las galaxias ocurren escalas de kiloparsecs ¿ok? de miles de parsecs y estamos a milésimas de parsecs donde nos consta qué es lo que está haciendo la gravedad entonces tenemos que suponer que sabemos lo que hace la gravedad de escalas un millón de veces más grandes que aquellas a las que si lo medimos es un poco este aventurado ¿no? yo pienso o ciertamente no es no es no es un hecho que sepamos qué es lo que va a ser la gravedad de esas escalas y tenemos ejemplos previos por ejemplo con la con la gravedad de Newton que funciona muy bien a nivel de la Tierra y de Marte y de Júpiter y demás este la gente pensaba pues será será universal valdrá exactamente como está siempre y no hubo más cara marcada para empezar a detectar anomalías gravitacionales que resultaron este no ser primero se trató de explicar con materia oscura cuando primero se empezó a detectar a finales del siglo XIX con una precesión anómala la explicación fue decir bueno seguro es que hay un planeta por ahí que está perturbando al sistema entonces se postuló que existía esta cosa que se iba a llamar vulcano que estaba justo detrás del sol entonces por eso nunca lo vemos y eso más o menos reducía la anomalía no del todo pero más o menos entonces por supuesto esa anomalía gravitacional no tenía nada que ver con un planeta extra simplemente era una evidencia de que habíamos llegado al límite de validez de la teoría newtoniana y que ya muy cerca del sol pues iban a empezar a aparecer estos efectos relativistas que no se entendieron hasta la relatividad de Einstein entonces si de aquí a Mercurio la teoría que teníamos antes dejó de funcionar ahora necesitamos que valga a escalas un millón de veces más grandes que las que conocemos pues eso no es algo que no nos cuesta y por supuesto a pesar de que el momento de la materia oscura tendríamos que estar siendo atravesados constantemente por millones de partículas de esta cosa nadie las ha visto pasan los años pasan las décadas y siempre te la prometen para el mes que entra y la cosa nada más no aparece bueno aparte hay una serie de escalamientos muy interesantes con este asunto de la materia oscura en la gráfica de arriba estoy mostrando la fracción de materia oscura como función del radio para una muestra de como 20 galaxias galaxias de distintas masas de distintos tipos y pues básicamente no se ve nada más que un relajo ahí en realidad se alcanzan a ver ciertas colecciones de puntito que agarran para arriba y eso básicamente son las cosas y las situaciones de estas galaxias individuales que mientras más para afuera se van como la masa no aumenta la masa bariónica no aumenta la masa en estrellas la masa que nos consta que está ahí estrellas gasto lo que quieran pero la distancia aumenta la rotación se queda plana la caída que no aparece pues entonces la fracción de materia oscura empieza a aumentar un poquito pero esto va a ser de manera distinta para distintas galaxias en fin sin embargo si graficamos exactamente los mismos datos no contra la distancia sino contra la aceleración que se siente en ese punto todos los puntos se colapsan en la relación de abajo ok entonces vemos que la fracción de materia oscura es una función clarísima simple y sencillamente de la aceleración local ok entonces aquí está aquí vemos la aceleración en unidades de en metros por segundo al cuadrado ok entonces vemos que este que los números son muy chiquitos ok estas son las aceleraciones que sienten las estrellas que están dando vuelta en una galaxia la aceleración en la superficie de la tierra es de 10 aquí estamos hablando de 10 a la menos 9 10 a la menos 9 10 a la menos 10 10 a la menos 11 aceleraciones muy chiquitas que nunca hemos probado de manera directa y lo que estamos viendo es que en realidad la pequeña dispersión que queda con respecto a alguna curva ideal que uno pase por ahí es consistente con los errores observacionales siempre hay un cierto grado de incertidumbre en una observación pero sabemos cuál es la magnitud de ese error entonces todos estos datos son consistentes con semidespersión digamos entonces el punto es que aceleraciones muchísimo menores a las que hemos probado en ningún experimento aparece una correlación muy fuerte entre la fracción de materia oscura y la aceleración conforme la aceleración se empieza a volver grande grande por decirlo de alguna manera 10 a la menos 10 10 a la menos 9 etcétera esa fracción de materia oscura se va a 0 ya no necesitamos materia oscura ok mientras que cuando la aceleración baja de algún valor crítico por acá empezamos a necesitar cada vez más 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 materia oscura una correlación tan fuerte entre un parámetro físico pues sugiere que básicamente sugiere una relación causal entonces mucha gente hemos empezado a analizar la la idea de que a aceleraciones muy chiquitas la gravedad cambia la gravedad deja de funcionar exactamente como funciona aquí y funciona de una manera distinta a ver la próxima a ver que a ver que sale ok el apuntador no aparece pero bueno nada más quería repasar así rapidísimamente de dónde sale la entrada la ley de gravedad de Newton bueno pues simplemente empezamos con f igual a m por a ¿no? o empezó Newton ¿no? y para órbitas circulares de equilibrio centrífugo pues tenemos que a es b cuadrada entre r y luego tenemos esas dos premisas con física básica ¿no? y luego tenemos una observación empírica para el sistema solar la velocidad de rotación va como gm entre r a la un medio ¿ok? esa es la manera en la que la naturaleza nos muestra que los planetas le dan vuelta al sol esa es la velocidad de rotación de los planetas alrededor del sol como función de la distancia g es una constante de proporcionalidad que este que Newton le puso g etcétera ¿no? se calibra pero básicamente tenemos esta caída quepleriana de 1 entre r a la un medio ¿ok? entonces ¿cómo sabemos la fuerza dada una curva de rotación? pues asumiendo el equilibrio centrífugo es muy sencillo la receta es elevar la velocidad de la cuadrada y dividir por el radio entonces si elevo la velocidad la curva de rotación del sistema solar al cuadrado me deshago de la raíz cuadrada que está ahí arriba divido por el radio y obtengo la ley de Newton de la gravedad de la gravedad de gm entre r cuadrado entonces ¿qué pasaría si hacemos exactamente lo mismo pero para la cambiando el dato empírico y en vez de tomar la curva de rotación del sistema solar tomamos la curva de rotación de una galaxia la curva de rotación de una galaxia les dije es plana no depende de r ¿ok? gracias no depende de r entonces es básicamente así tiene dependencia con la masa con la cuarta raíz de la masa y el centro es el centro que tiene unidades de aceleración y que se calibra de galaxias y demás entonces esto así como esto es el dato empírico que nos dice cómo están dando vueltas los planetas al sol este es el dato empírico que nos dice cómo eran vueltas las estrellas al centro de la galaxia vamos a hacer lo mismo que hizo Newton elevamos la velocidad al cuadrado la dividimos por radio y obtenemos una fuerza por unidad de masa que necesitamos suponer si queremos explicar el movimiento de las estrellas al centro de la galaxia sin necesidad de imponer materia oscura ya sabemos que si suponemos que esta es la ley de gravedad pues entonces dado que el dato empírico es este una velocidad que no cae pues una vez que se acabó la masa la velocidad sigue plana pues tenemos que tenemos que meter más materia si no queremos hacer eso pues entonces tenemos que cambiar la ley de gravedad si lo hacemos exactamente de la misma manera pues tenemos esta cosa de acá ok entonces aparece una escala una escala de aceleración interesante del problema que sería esta cero yo puedo entonces definir una fuerza adimensional es algo una técnica muy común en física para tratar de ver que está pasando a un nivel fundamental pues deshacernos un poco de las dimensiones entonces si hay una escala de aceleración pues vamos a escribir vamos a ver qué cara tienen las fuerzas adimensionales ok si adimensionalizamos con la con la a cero pues entonces la ley de newton la fuerza que sabemos que aplica en el sistema solar se ve de esta manera simplemente dividir por a cero la fuerza que necesito suponer para explicar el movimiento que veo en la galaxia adimensionalizada pues se ve de esta manera ok si nos damos cuenta esto es exactamente exactísimamente la raíz cuadrada de esto ok si 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 define una variable x que valga pues esto de acá pues entonces la fuerza de newton se ve como x cuadrada y la fuerza este ya dimensionalizada que necesito a nivel dináctico se ve así entonces una estructura de este tipo de este tipo de este tipo el tiempo y y y y y y y El hecho de que la fuerza que necesito yo para explicar el movimiento en una galaxia sin materia oscura sea precisamente la raíz cuadrada de la que necesito para explicar el movimiento del sistema solar, pues sugiere que lo que estamos viendo es una especie de desarrollo en serie de una función más complicada. Si esto es cierto, vamos a ver si esto es cierto. Si esto es cierto, ¿a qué nos llevaría? Pues nos llevaría a que todos los sistemas de alta aceleración se van a ver como Newton, no van a necesitar materia oscura. Mientras que todos los sistemas de baja aceleración se van a ver como las galaxias. Necesitarían materia oscura o tendrían, pues, no esta fenomenología, sino esta fenomenología. Entonces, esto sugiere una serie de experimentos críticos. Vamos a buscar sistemas astrofísicos que estén en el régimen de baja aceleración y ver si satisfacen esta fenomenología o si satisfacen esta. ¿Ok? La próxima. Y entonces, este... Bueno, esta no. Pásala. Ok. Entonces, bueno, la predicción es que todos los sistemas de alta aceleración se tendrían que ver como puramente Newtonianos sin necesidad de materia oscura. De hecho, no hay un solo contraejemplo a esto. ¿Ok? Todos los sistemas de alta aceleración que se conocen en el universo serían perfectamente Newtonianos, no necesitan materia oscura. De la misma manera, todos los sistemas de baja aceleración tendrían que verse como llenos de materia oscura bajo una interpretación Newtoniana. Y de hecho, eso sucede. En realidad, había una predicción muy fuerte en materia oscura de sistemas de alta aceleración que tendrían que estar llenos de materia oscura. Y esos eran los centros de las galaxias. Se suponía, en función de simulaciones de computadoras de materia oscura y demás, que los alos de materia oscura iban a tener una densidad muy alta hacia el centro. Entonces, ahí iba a haber muchísima materia oscura en un sistema de alta aceleración. La gente se puso a buscar, viendo órbitas de estrellas en la parte central de las galaxias, se puso a estudiar los centros de las galaxias esperando encontrar estas cantidades enormes de materia oscura que la teoría predecía y no encontró nada. ¿Ok? Entonces, luego hubo que meterle otro epiciclo para ver cómo es que las galaxias se deshacen de toda esa materia oscura del nuevo centro. ¿Ok? Entonces, pero el punto es que hay una división clave en términos de escala de aceleración entre los sistemas que necesitan la teoscuración, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente, la expectativa es que en alta aceleración la cosa se ve como Newton, o sea, caídas keplerianas. Y que en baja aceleración se tendría que ver como este asunto de aquí, ¿no? Que el cuadrado de la velocidad escale con mg a cero a la un medio. O la velocidad de equilibrio se vuelva plana a este nivel. Este, la próxima, por favor. Entonces, bueno, se nos ocurrió que, o nos dimos cuenta que para estrellas binarias, cuando la separación se vuelve muy grande, estamos hablando ya de unas 7000 unidades astronómicas, que es 7000 veces más distancia entre una estrella y la otra de la que hay entre el Sol y la Tierra, Saturno está a 10, en fin, ¿no? O sea, unas 700 veces más lejos de lo que está Saturno al Sol. La aceleración se va a volver, este, va a caer por abajo de esta aceleración crítica de 10 a la menos, este, 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente, había que tomarse un catálogo de estrellas binarias muy, muy abiertas y ver si, graficando para distintas estrellas, obteníamos, veíamos la caída kepleriana o veíamos la curva de rotación plana, ¿no? Entonces, buscamos, este, catálogos de este tipo de cosas. Afortunadamente, muy recientemente, habían salido dos catálogos precisamente de esto. En el mismo año en el que hicimos ese trabajo, que fue el 2012, y en el anterior habían salido, se habían hecho públicos un par de catálogos de dinámica de estrellas binarias muy abiertas, usando, una usando un telescopio espacial que se llama HEPARCOS, que hace astrometría de altísima precisión, y otra con un muestreo de un telescopio de Tierra muy bueno, ¿no? Y entonces pudimos hacer el experimento y ver qué pasaba. En el próximo, por favor. Por favor, este, creo que tal vez me lo voy a soltar. Ok, ahí. Entonces, básicamente, también había, muy recientemente, salido una predicción muy precisa de qué es lo que tendríamos que esperar bajo dinámica newtoniana. Bajo dinámica newtoniana, obviamente, tenemos que esperar, pues, básicamente, una, este, la caída kepleriana, ¿no? Pero la cosa se complica un poco, porque pasando un cierto radio crítico, cuando ya están muy separadas las binarias, las empiezan a romper las mareas de la Vía Láctea, ¿no? Estas estrellas están en el ambiente de la Vía Láctea, no están aisladas en medio del universo, y eso queda esa que están sujetas a fuerzas de marea, y además, de repente, pasa otra estrella, o de repente pasa una nube monocular, o sufren, a través de la actuación de varias, este, otras cosas que están dando vueltas puntoculares. Y, entonces, hubo una simulación de estos, de estos, de estos cuates, de Jan y Truman, mostrando que, básicamente, lo que tiene que hacer es la caída kepleriana, hasta hacer radio crítico, donde la velocidad relativa entre los dos componentes de la binaria se va a empezar a volver grande, va a dejar de caer a lo largo de la línea kepleriana, se va a volver, a empezar a volver un poquito grande, porque ya van a ser binarias disociadas, ya vamos a estar viendo sistemas que ya no están amarrados gravitacionalmente, porque los atelantes gravitacionales de la galaxia ya los rompieron. Pero, bueno, van a estar haciendo algo más o menos así. ¿Ok? Entonces, abajo del radio de Jacobi, del radio de marea, esperamos que es 1.7 parsecs, esperamos que se siga la ley de Kepler, y después, pues, esperamos una clara señal en el punto en el que se rompen esas estrellas, y después, pues, una especie de calentamiento dinámico. Entonces, 2 cosas que esperamos en detalle para el sistema que vamos a estudiar dentro de un esquema de gravedad estándar. ¿La próxima? Por favor. Entonces, esta es la caída que podemos hacer, y estos son los datos. Bueno, los datos están distribuidos de un segundo cuadro hacia abajo por efectos de proyección, eso también es esperado bajo cualquier esquema, porque solo estamos viendo movimientos en el plano del cielo. Entonces, si tienes proyecciones distintas, pues, vas a tener velocidades relativas más chicas. ¿No hay lo que haces? ¿No hay lo que haces? ¿Cuantitativamente lo que vemos es exactamente lo que has, lo mismo para todas las submuestras ok, entonces básicamente esta es ahora si ya la comparación de los datos contra la predicción newtoniana que mostré hace rato, donde vemos la caída kepleriana hasta el punto en el que se rompen las estrellas y luego pasa esto, la línea verde muestra la escala en la que se cruza esta aceleración crítica antes de pulsar esa aceleración de las aceleraciones más grandes los datos son consistentes con la predicción newtoniana para pulsar este umbral que fue calibrado usando curvas de rotación de galaxias a escalas millones de veces más grandes y ese es el mismo número no se recalibró, pues obviamente si queremos que hay una escala de aceleración crítica y la vemos en galaxias y esperamos que aplique a todos los sistemas en función de la aceleración pues no se vale recalibrarla, tiene que ser la misma es la misma aquí no hay ningún recalibramiento de ningún tipo y aquí los datos, pues ya a la derecha aceleraciones menores que la aceleración crítica galáctica de las curvas de rotación de las galaxias se empiezan a ver totalmente inconsistentes con la predicción kepleriana de hecho esta es una gráfica de la fracción de binarias que son consistentes con la predicción newtoniana con la función de la separación y vemos que cuando las separaciones chicas las aceleraciones son grandes todos los sistemas que vemos son consistentes con la predicción newtoniana eso rápidamente cae a cero cuando nos empezamos a separar y a llegar a separaciones mayores que la aceleración crítica entonces toda esa parte nos está mostrando un experimento donde las predicciones de un esquema donde la gravedad cambia de carácter como función de la aceleración se están validando de manera perfecta y además un sistema donde pues se vuelve totalmente más ad hoc que las galaxias tratar de explicarlo con materia oscura necesitaremos meterle aquí un chorro de materia oscura a estas estrellas separadas a estas nada de materia oscura y a estas que están aquí pues están quietas entonces tenemos que inventarnos unos minuaditos super ad hoc y super este super pues super cucharados este para poder reproducir las observaciones con materia oscura la próxima por favor ok bueno esta es una esquemita de lo que vimos básicamente es una idea de la escala de la que estamos hablando estamos por las 10.000 7.000 unidades astronómicas estas binarias abiertas muy extendidas la Tierra está a una unidad astronómica del Sol Saturno a 10 el cinturón de Cooper a 100 etcétera entonces realmente están bastante separadas y lo que vimos realmente es estos satélites estos muestreos se hacen con una base de tiempo amplia de varios años o sea se observa la estrella en un momento y se vuelve a observar varios años después entonces básicamente tenemos la posición de la estrella en un cierto momento y la comparamos con la posición de la estrella en un cierto momento después para estrellas que están más o menos cercanas ese cambio en la posición como función del tiempo coincide con la predicción newtoniana que es esta línea este cafecita de acá sin embargo cuando nos vamos a binarias muy separadas la predicción newtoniana era que pues prácticamente no hubiera o sea que una caída que plegana que al aumentar mucho la distancia el cambio en la posición dado una cierta base de tiempo fija se fuera reduciendo y reduciendo mientras que la observación es que este el cambio en la posición se vuelve constante o sea la velocidad se vuelve constante todas estas binarias son más o menos a la misma masa ok luego vemos otro sistema estos son que se llaman como los regulares son tambachitos esféricos de estrellas que tienen entre 10 a la 5 algunas veces 10 a la 4 hasta un millón de estrellas antes 19 a la 5 Gracias. 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 ¿Qué pasa con esta cosa? OK. Bueno, pues este, en efecto voy a estar hablando un poquito sobre el desarrollo que hemos estado haciendo en los últimos años, con el Instituto de Astronomía, con colegas en otras partes también, sobre tratar de averiguar exactamente que está pasando con la gravedad a escalas muy grandes. OK. Pásale. Bueno, aquí son un par de citas que me gustan de Bertrand Russell y de Mynard Keynes. Básicamente la primera nos dice que, reconoce que cuando hacemos ciencia, pues siempre trabajamos con hipótesis, ¿no? Simplemente hay que estar conscientes que cuando estamos trabajando con una hipótesis, no lo hacemos de la misma manera que cuando trabajamos sobre algo que sabemos o que consideramos una certidumbre absoluta, ¿ok? Siempre que estamos manejando hipótesis, tenemos que estar pendientes que tal vez le estemos regando, ¿ok? Entonces hay que estar con un ojo al gato y el otro al garabato en ese sentido. Y eso es algo que me molesta mucho, se ha perdido un poco cuando en lo que toca este asunto de la materia oscura, que muchas veces se presenta como un hecho absoluto, cosa que no es. Podría ser, pero podría no ser. Y la segunda, pues nos habla un poquito de la inercia que hay muchas veces y la dificultad que hay en cambiar una forma de pensar. A veces también porque nos hace, nos da cierta inmunidad frente a ideas locas, pero a veces hay que estar pendientes de que, bueno, ya, ok, ya está aquí. Y a veces hay que, el cambio, pues se enfrenta a una reticencia bastante fuerte. La próxima, por favor. Ah, bueno, esta luego la vemos, una de Newton. Para dar un poquito de contexto, ¿no hay un apuntador? Ok. Para dar un poquito de contexto, este, básicamente, déjenme empezar introduciendo de dónde sale este esquema de la materia oscura o por qué. En la gráfica de hasta arriba tengo una curva de rotación de una galaxia. Esto es básicamente una gráfica en función de la distancia de la velocidad a la que dan vuelta las estrellas en esta galaxia. Ok. Y lo que ven, básicamente, es que agarra para arriba y luego se queda arriba. Y ese es, esencialmente, el resultado. Yo veo a estas galaxias espirales y hace una gráfica de qué tan rápido dan vueltas las estrellas como función de la distancia. Se da cuenta que dan vuelta, esencialmente, a una velocidad constante. Sin embargo, la luz, las estrellas de esa galaxia están muy concentradas en la parte central. Muy pronto se acaba el brillo, se acaban las estrellas. El brillo de la galaxia está por debajo de la sensibilidad al telescopio y entonces se deja de ver, se deja de saber qué es lo que están haciendo las estrellas en esa galaxia. Pero hasta el último punto medido, la cosa sigue plana, la caída que preganda nada más no aparece. La dinámica de galaxias en cúmulos de galaxias, en la segunda tengo un tambache de galaxias, muchas, y se están moviendo, se están moviendo también experimentando una fuerza mucho mayor de la que las teorías estándar de gravedad predicen, dada la cantidad de materia que vemos, que es lo mismo que vemos arriba. Y a nivel cosmológico también estamos más materia, o más fuerza, vemos más fuerza, de la que podemos explicar, dada la materia que vemos y la gravedad estándar. Entonces, una manera de ver esto, es decir, bueno, lo que pasa es que las estrellas de esta galaxia no empiezan a mostrar esta caída kepreriana, sino que se quedan dando vueltas planas, a la misma velocidad, porque hay mucha más materia de la que vemos. Y esto es lo que se llama la materia oscura. Es una especie de hipótesis ad hoc para hacer que cuadre la observación con la expectación teórica. La expectativa teórica era una caída que podamos. Ya hoy vamos a presentar la segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias de la Sociedad Astronómica de Vida. El tema de hoy es bastante interesante, que es astrofísica sin materia oscura, y la va a presentar un especialista en la materia, que es el doctor Javier Hernández, del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Javier Hernández, es licenciado en física por esta facultad. Hizo un doctorado en astrofísica en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y tiene también formación profesional en el Observatorio Astrofísico y Artrechi en la provincia de Italia, y posteriormente pasó a ser investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Entre los principales temas que el doctor maneja, pues está astrofísica teórica y principalmente dinámicas galácticas, también, por ejemplo, estadística de poblaciones celulares y nuevas teorías alternativas de la realidad. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Javier Hernández. Gracias. Se oye bien, usted de ellas, pero sin embargo la rotación sigue más o menos igual. Esto contrasta fuertemente con lo que pasa en el Sistema Solar. La curva de rotación del Sistema Solar, si quieren, pues muestra una caída como bastante fuerte, que es lo que llamamos una curva de rotación kepleriana. Básicamente, Mercurio va a vueltos madres y Plutón está bien despacito. La Tierra da una vuelta en un año y Plutón se tarda a 115 años en dar la vuelta. O sea, la velocidad a la que se mueven los planetas decrece muy rápidamente con la distancia. Eso básicamente es lo que da origen a la ley de gravedad de Newton y básicamente es lo que se espera entonces en una teoría de gravedad tipo Newton o Einstein cuando te estás alejando de una cierta masa. En este caso, la cierta masa sería la masa de esta galaxia y sin embargo, esta caída kepleriana que se esperaba, nunca se ve. Nunca se ha visto. Hasta el punto más externo a que todavía se puede medir la rotación eventualmente nos quedamos sin trazadores dinámicos sin estrellas que estén dando vueltas o sin este... o sin este... o sin este... o sin este...